San Lázaro Bendito Te pido que me guíe, que escuches mi cantar San Lázaro Bendito, dame tu bendición San Lázaro Bendito, escucha mi canción San Lázaro Bendito Yo te pido que tú me des bendición San Lázaro Bendito Y te pido que tú me ayudes a mí San Lázaro Bendito Pues compuse este guapo para ti San Lázaro Bendito Ayúdame San Lázaro Ayúdame San Lázaro San Lázaro Bendito Yo te rezo todas las noches a ti San Lázaro Bendito Ven y dame todas las fuerzas a mí San Lázaro Bendito Pues compuse este guapo para ti San Lázaro Bendito Ayúdame San Lázaro Ayúdame San Lázaro San Lázaro Bendito San Lázaro Bendito Yo te pido que tú me des bendición San Lázaro Bendito Y te pido que tú me ayudes a mí San Lázaro Bendito Ayúdame San Lázaro Ayúdame San Lázaro San Lázaro Bendito Pues compuse este guapo para ti San Lázaro Bendito pensará el fruto de mi San Lázaro忘ure San Lázaroorril En dicha El fruto de mi San Lázaro Gracias.